Le tocó a Saturno, turno, que entre tu mirada da Pues con telescopio, copio en sí lo que retrata Trata de que yo alucine, cine Nunca tu palabra labra, mi sentimiento miento Y es que tu planeta neta siendo paraíso Hizo a todo el universo verso Una mariposa posa sobre tu cabello bello Porque tu tardanza, danza, hace lata dura dura Mientras yo acupido, pido que entre mis compases, pases A dejar de hacer en este hueco, eco, eco, eco Le falto al destino digno para delinearte, arte Y eran tus cristales tales luces que enredaban Daban siempre a mi pupila, pila Hace sal de lirio, lirio, que con su blancura, cura A esta melodía, ría, que se que en detalle, dañe, hacia mi cometa, meta Una mariposa posa sobre tu cabello bello Porque tu tardanza, danza, hace lata dura dura Mientras yo acupido, pido que entre mis compases, pases A dejar de ser tan solo imaginada Nada más Nada más Nada más Nada más Gracias.